Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la casa de los famosos México 2024. Comenzamos con Mario, que se dio cuenta de que Gala ya estaba despierta. Le preguntó por qué se había levantado tan temprano, y ella le confesó que había decidido levantarse porque esperaba que le prendieran la luz, pero, spoiler alert, no pasó. Así que decidió charlar un rato con las cámaras. Gala también le mencionó a Mario que ha estado lidiando con un poco de gastritis, así que le pidió a la jefa de la casa que le diera algo para sentirse mejor. No es fácil estar en la recta final con el estómago rebelde. Ambos, Mario y Gala, están sintiendo los nervios por la gran final que se acerca. Desde el lunes, el juego se volvió individual, así que cada uno está pidiendo votos a su favor, porque, seamos sinceros, todos quieren ser el ganador de la casa. A medida que se acercan las horas, la tensión aumenta, y la emoción también. Hemos visto que hay mucho apoyo detrás de ambos. Celebridades y fans están al pendiente, animando a Mario y a Gala. La realidad es que no sabemos quién se llevará el primer lugar. La competencia está muy reñida, y ambos tienen sus bases de fans listas para votar. Hoy es un día especial para ellos, ya que es su último día en la casa. Ambos quieren aprovechar al máximo cada momento, y por lo que se ve, Mario se despertó temprano para preparar la comida. Eso sí que es aprovechar el tiempo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.